Lo primero, ¿qué tal está el grupo de ganar estos partidos? Pues muy bien, la verdad que, bueno, como comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Creo que estamos más tranquilos sabiendo que, bueno, ahora encaramos dos partidos amistosos, nos ganamos con creces el derecho de disfrutar la Euro en verano y, bueno, dos partidos amistosos fuertes que van a servir de prueba importante de cara a la Euro y nos apuntamos con ganas y ilusión. ¿Te da pena que no esté Braín aquí? No, me da pena porque es amigo mío, ¿no? Es compañero y había la posibilidad, está claro, pero, bueno, la palabra no es pena. Al final, entre la federación y el jugador, pues, bueno, al final ha optado por defender la selección de Marrocos, le he hecho la mayor de las suertes y que le vaya muy bien. ¿Entiendes la decisión que ha tomado y cuánto pierde el fútbol español sin él? Bueno, al final no sé si toda la decisión ha recaído sobre él o no, lo desconozco totalmente. Al final, bueno, le han dado explicaciones tanto el míster como Braime en alguna entrevista, pero lo que puedo hablar por mi parte es que es un gran jugador, ya se está viendo el marino al nivel que está dando y, bueno, ojalá que por la parte que me toque en el club que nos dé muchas alegrías, claro. Ahora, con estos dos amistosos por delante, ¿cómo encaráis estos partidos en los que no hay nada en juego teniendo una Eurocopa justo antes de verano? Bueno, son amistosos, ¿no? Como bien se dice, pero para nosotros ni mucho menos. Al final, todos los compañeros quieren no solo ganarse un puesto en la Eurocopa, sino intentar, pues, estar en el once titular, que está muy caro con el nivel que hay en la selección actualmente y son, ya te digo, dos partidos en los que todos vamos a dar el máximo para entrar en los planes del míster. Dani, toquemos madera, pero vas a estar en la siguiente Eurocopa, tu primera Eurocopa. Parece mentira, ¿no? Por culpa de las lesiones, te has perdido siempre la Eurocopa. ¿Cómo se encara ese torneo? Bueno, ojalá que pueda estar finalmente en esa Euro, pues, con mucha ilusión, ¿no? Si yo voy a estar en esa lista, como tú bien dices, sería mi primera fase final de la Eurocopa por diversas circunstancias, sobre todo por las lesiones. Así que, ya te digo, ¿no? Si yo voy a estar, pues, estaría muy feliz y la disfrutaría muchísimo porque, al final, me llegaría bastante tarde en mi carrera y es algo que no he vivido y tengo muchas ganas de vivir. Decías hace un momento que es difícil entrar en el once de la selección española, pero, Paz, de la fuente es un jugador clave. ¿Qué te pide? ¿Qué te pide el bico? Bueno, sí que es verdad que has estado contando conmigo todas las listas y, bueno, como bien dices, ¿no? Al final tenemos que sumar todos, estés jugando más, jugando menos y eso es lo importante para el grupo. Y el míster es, claro, ¿no? En una idea de juego, en una idea ofensiva, en una idea de presionar arriba y, sobre todo, realza el poder del grupo y del equipo y creo que eso nos puede hacer ser el campeón. A medida que nos acerquemos a la cita, se va a hablar de favoritos, se va a hablar de quién puede ganar, de quién no puede ganar. La pregunta es clara. ¿Podéis ganar esta Eurocopa? Yo creo que sí. O sea, no nos colgamos el cartel de favoritos ni mucho menos, pero creo que tenemos equipo, calidad, ganas, hambre para disputarla y ser uno de los posibles campeones. Volviendo ahora a este parón, ¿jugáis contra Brasil que siempre es especial jugar contra ellos, aunque sea un amistoso? Total, sí, sí, no. Nunca he jugado contra Brasil, bueno, más allá de un torneo en infantiles con Madrid y demás, pero es un partido atractivo, un partido en el Bernabéu, ante un gran rival, un partido que es espectacular y tenemos todos muchísimas ganas, pero también Colombia, ha ganado incluso a Brasil en alguna ocasión y es un rival muy duro y ya te digo, dos partidos, dos pruebas importantes que van a marcar un poco el nivel en el que estamos. Si juegas ese partido, lo lógico sería que te tocase defender a Vinicius, tenerle por primera vez como rival. ¿Cómo le ves? ¿Es el mejor jugador del mundo para ti? Bueno, si no es mejor, está entre los dos, tres mejores, sin duda alguna, ¿no? Es un jugador súper determinante, está haciendo goles, asistencias, genera muchísimas cosas y, bueno, se está viendo el nivel que está dando, que está entre esos, entre los candidatos a ser, pues, balón de oro. Es un partido, además, que tiene una connotación especial porque va a ser un partido contra la lucha, contra el racismo. ¿Qué sentís vosotros cuando un árbitro no pita, o sea, no recogen el acta, lo que pasó en el Sadar el otro día, por ejemplo, con esos cánticos contra el que pensáis? Bueno, la verdad que yo desconocía, al final, lo del acta, lo del no acta. Más allá de que la relevancia sea que el árbitro lo refleje, es que, bueno, que siga habiendo aficionados que sigan haciendo esas tonterías, esas bajadas, ¿no?, de discriminar a una persona por su color de piel, ¿no? Creo que eso es lo que había que erradicar, más allá de otras cosas y, bueno, pues, si se diese y se localizase a ese aficionado, a esos energúmenos que hay en todos los campos, pues, bueno, yo no los volvería a dejar entrar. Dani, Ancelotti lleva unas ruedas de prensa diciendo que él nunca ha visto lo que está sufriendo Vini, en este caso. Te quería preguntar si se trata de una manera muy injusta y, sobre todo, si España está perdiendo la oportunidad y se está equivocando con un jugador que, como acabas de decir, si no es el mejor del mundo, es uno de los dos que es mejor del mundo. Bueno, para ellos es de cero de este partido, ¿no? También España-Brasil, para demostrar que España no es un país racista, ya te digo. Pero siempre hay algún energúmenos, me reitero, en los estadios y, ya te digo, poner el foco en eso y que ese aficionado por nuevo ha disfrutado de un partido porque lo que hace es ensuciar tanto la imagen del fútbol como la imagen de nuestro país. ¿Y vosotros cómo lo gestionáis? Ya digo, hablo en el Real Madrid, ¿no? Vosotros os ha incomodado, no Vinicius, obviamente, pero sí lo que se genera a su alrededor, ¿se afecta como equipo? Pues, nos gusta, está claro, porque vemos sufrir a un compañero, ¿no? Y no solo a Vinicius, también tenemos jugadores que sufren ese tipo de discriminación y no nos gusta, a ninguno nos gusta y, bueno, pues intentamos, tanto desde el club como aquí en la selección, los compañeros, pues ayudar a los compañeros, claro. Luego, hablábamos del trato a Vinicius, ¿cómo pensáis que os tratan los árbitros al Real Madrid? Bueno, no, al final los árbitros son personas, se equivocan. Hay veces que con el VAR, pues afortunadamente los errores se están enradicando mucho más, se está haciendo un fútbol más justo, ¿no? Con esa herramienta y ya te digo, ¿no? Al final, haces un balance a final de temporada y habrá partidos en los que has estado más acertado a tu favor y más acertado en tu contra. No voy a entrar a valorar la actuación de los árbitros porque los considero profesionales y considero que es una profesión muy difícil. Luego, con todo esto del caso Negreira, el Madrid ha mostrado su indignación en los últimos meses, sobre todo denunciando los arbitrajes con vídeos. ¿A vosotros qué os parecen esos vídeos? ¿Qué opináis de ellos? Al final esa pregunta tiene que ir dirigida al club, es el que da esos vídeos en nuestra televisión y ya te digo, nosotros nos evadimos de eso, salimos a jugar, intentar ganar todos los partidos y conseguir los títulos. ¿Creéis que esos vídeos os llegan a perjudicar? O sea, que se le da un poco la vuelta y al sacar los errores, los árbitros actúan más en vuestra contra. Pues no lo sé, no sabría contestar esa pregunta. Los árbitros intento, ya te digo, que son los más profesionales del mundo, intentan hacerlo lo mejor que pueden, como nosotros jugamos al fútbol, pues ellos arbitrar. Y yo pues bueno, tengo esa confianza en su profesión, en su trabajo y lo respeto muchísimo. 32 años, yo no me creo que todo sea lo del gluten. Estás en el mejor momento de tu carrera. No, hombre, no. ¿Cuál es el secreto? No está el gluten, no está claro. Al final, bueno, encontrar continuidad, yo creo que ha sido la base un poco de todo, ¿no? En el que cuando tienes esa continuidad, ese trabajo, al final el cuerpo pues siempre se normaliza y ahora pues está normalizando lo bueno, ¿no? En tener minutos, en no tener esas discontinuidades durante el año que al final pues te hacen intentar reengancharte al grupo, querer demostrar a veces más de lo que tienes que demostrar y eso está siendo un poco la clave de la temporada. El otro día en Pamplona decías que queríais a, que no os dio gusto en el Manchester City. ¿Esto es verdad? Sí, solo con Rodri, ¿no? Que al final si quieres ganar la Champions tienes que enfrentarte a los mejores y al final es un partido bonito junto a un rival de altísimo, altísimo nivel en el que los dos vamos a intentar ganar y intentaremos usar nuestras almas para pasar y ninguno de los dos rivales no creo que se encierre, que intente practicar un fútbol un poco más feo o un poco más resultadista. Vamos a ir con todas nuestras almas al fútbol ofensivo y creo que se va a ver un partido muy bonito y tenemos muchas ganas. No me vas a decir si ya habéis hablado en el vestido del Madrid de Mbappé, pero vamos a imaginar que viene. Bellingham, Mbappé, Vinicius, tenéis tres de los cuatro mejores jugadores del mundo si termináis llegando. Bueno, no me gusta la de jugadores que no están en mi equipo ni mucho menos. Solo te puedo decir que en el Real Madrid juegan y tienen que jugar los mejores del mundo y él es uno de los mejores.